Hola chicos, los saludos amigos Sergio de Playes de Rosarito Les comento que me encuentro en la base de Tepozotlán, Estado de México Acá está, así se ve todo este desastre Entonces, hoy es domingo 21 de octubre, allá está el 3707 Listo para cargar mañana a 22, a los 20 de Mérida, Yucatán Ya se lavó, está limpiecito, y vamos a darle duro a los 20 de Mérida Entonces, ahí les voy comentando sobre el trayecto, lo de mi viaje, ¿verdad? Para los que no saben, esta es una base grandísima Allá donde dice paquetería está el restaurante, está las regaderas Acá tenemos el lavado de equipos, ahí lavan los trailers y Thornton, cajas Allá se nos rampa uno para las bodegas para cargar Y aquí nos estacionan Aquí estamos todos estacionados esperando para ir a cargar Está demasiado grande esta base Bueno chicos Les dice su amigo Sergio Que sobre el viaje a Mérida Les voy a ir tomando videos de mi viaje, ¿verdad? Quiero mandar saludos a, caray, pero se me olvidaron los nombres de estos amiguitos Saludo a Tamaulipas A Culiacán, Mochis Tijuana, un saludo a mi amigo Enrique A mi amigo Quique De Tijuana A mi amigo Mireles A mi amigo Black Hawk A mi amiga Ligia La güera Ligia Ligia Rubí De allá de Mérida, Yucatán Y... pues que más, ¿verdad? Eso sería todo Bueno amigos Estaba viendo una película Buena, pues que les digo, hoy es domingo Entonces... Allá está la peliculita que me estoy aventando Lo dejamos como un animal, en una trampa Nadie puede morir así, menos un ser humano Bueno chicos Bendiciones para todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!